Te he prometido que te he olvidado Que onda amigos, Rancherito versus los muchachos de Alto Vuelo Yo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro a cantar Guatemala versus México Llorarás, llorarás con tu capricho Si yo sé que sabes a quién querés No podrás ser feliz con mi tonto Pues conmigo, conociste Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás, llorarás por tu capricho Llorarás por tu capricho Llorarás, llorarás por tu capricho